El Papa está en el punto de mira. Según el New York Times, el Cardenal Ratzinger, mientras estuvo al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, encubrió los abusos de un sacerdote norteamericano a 200 niños sordos. El arzobispo de Wisconsin advirtió a Ratzinger de lo que estaba sucediendo, pero no hubo respuesta por su parte. Así lo muestra la correspondencia interna que publica el diario. Ocho meses después, Tarcisio Bertone, hoy secretario de Estado del Vaticano, ordenó un juicio canónico secreto que nunca se llevó a cabo porque el presunto pederasta dijo estar arrepentido y enfermo. El sacerdote fue trasladado y murió sin ser siquiera sancionado meses después. Hay un documento referido al padre Murphy de los años 70, pero el portavoz del Vaticano dice que ellos no conocieron el caso hasta 20 años después y que no actuaron contra él porque para entonces ya estaba enfermo y no tenía acusaciones recientes. Cada día se conocen nuevos casos y las víctimas de los presuntos pederastas exigen al Vaticano que asuma su responsabilidad. Es la razón de esta imagen poco frecuente junto a la plaza de San Pedro. Víctimas de presuntos sacerdotes pederastas de Estados Unidos acusan al papa y a su secretario de Estado de encubrimiento. En Alemania, otro caso salpica a Benedicto XVI. Un psiquiatra denunciado que advirtió de que entre sus pacientes había un sacerdote pederasta que debían alejar de los niños. Pero el arzobispado, entonces dirigido por Ratzinger, se limitó a cambiarle de parroquia.